Todos estos días, todos estos días, hemos estado trayendo series en secuencias y hablando acerca de lo que es el desarrollo del neocortés, el desarrollo de los intelectos divinos para interpretar las realidades, tanto espirituales como las realidades que tiene de frente, desde pisos más altos. ¿Qué quiere decir eso en español? Nosotros hemos dicho que cuando los dos espías fueron a inspeccionar la tierra, vieron lo mismo los doce y tenían diagnósticos distintos. ¿Cuánto? Diez de ellos dijeron imposible acceder a esa tierra, no vamos a poder. Ahí hay gigantes, nosotros parecemos al lado de estos tipos, hormigas, langostas y estamos perdidos. Dos de ellos dijeron va a ser fácil, esos tipos no los vamos a comer como pago. Es muy fácil criticar a los diez que dijeron que era imposible, pero así es su realidad, así la ven. Ese fue su cálculo, esa fue la conclusión a la que llegaron, no podremos vencer. Y ya de ahí se agregan otros factores que ahora la psicología y la ciencia lo ha certificado con mucho ímpetu, es la interpretación de que tu inconsciente no distingue entre lo real o lo irreal. Por eso hay que tener mucho cuidado con hablar, porque lo que tú digas, tu inconsciente lo interpreta como que eso es lo próximo y te programa para eso. Si cuando tú tienes una realidad al frente, cuando esos diez tipos dijeron no podremos entrar a esa tierra, porque parecemos delante de ellos langosta, de una vez el inconsciente se pone nivel langosta delante de monstruos. Así que no va a poder sacar fuerza para enfrentarlo, porque ya toda una programación interna es, soy una langosta y eso es un gigante. Los dos tipos que dijeron, a esos tipos nosotros nos lo vamos a comer como pan. Todo el mundo interno, el inconsciente comienza a ver a esos tipos como cena de esa noche. Y se programa que hasta que no lo vea como pan con chocolate, no te deja tranquilo. Y produce en ti habilidades para eso, para bien o para mal. Quiere decir que la percepción de la realidad que yo tenga es algo muy vital. Eso pasó con David. Un tipo se para en una ciudad y dice, que venga un solo hombre a pelear conmigo, todo el mundo temblando, nadie. Otra vez, es muy fácil criticar a los que estaban ahí. Pero ojalá y tú puedas tener acceso a documentos que te hablen un poquito de Goliat. Porque ese Goliat bíblico es muy bacano. Sí, pero si tú tienes un tipo al frente con aproximadamente 12 pies de estatura, y con probablemente un ojo más que lo que las demás personas tienen, y una figura que da terror, no te creas que los hijos de Israel le tenían miedo a un tipo alto. Gigantes hay, nefilines, los anaquín, los giborín, gigantes vieron a ellos de todo tipo. Este gigante daba miedo verlo. Así que su interpretación es, le tengo terror a este tipo. Nadie se atrevió a salir. Cuando David lo ve, dice, pero ¿y quién es este incircunciso? O sea, pues, no, quítenme todo esto, que yo no necesito espada ni nada. Obviamente, tiene otra manera de ver la realidad. Algo él está viendo aquí que más nadie lo está viendo. Algo tú tienes, que más nadie tiene, y por eso, de ahí puede depender tu felicidad y tu avance. ¿Por qué? Oye, es lo mismo pasar la noche, vamos a suponer que el rey dijo, David, ok, mañana te enfrento a Goliat, listo. Y tú que estás ya con miedo, sí, mañana te enfrento a Goliat. Esas dos noches van a ser distintas. Hay uno que no va a dormir la noche entera. Hay uno que se va a soñar que lo están friendo en un aceite. Hay uno que se va a soñar que se lo están comiendo como con dos palitos chinos, versión langosta. Hay uno que se va a soñar que tiene una mesa delante con un par de panes, chocolate y mantequilla. Por la manera como interpretan la realidad. Así que la felicidad, tu futuro, tus proyectos, el contenido de los mismos, está muy relacionado como tú miras la realidad. Como tú miras la realidad. Entonces, esto que estamos hablando estos días de intelectos divinos, tiene que ver eso, porque yo creo que usted va a cosas muy grandes y por eso Dios lo trajo. Si los próximos negocios que vas a hacer, las próximas relaciones con las que te vas a vincular, los próximos pasos que van a dar, tiene que ver cómo los va a ver a la misma hora en los que lo está evaluando. Porque ese día de la evaluación va a depender mucho. Porque nadie puede recibir más allá de la capacidad que tiene para administrar. Nadie puede ir más allá de la capacidad que tiene de ver. Eso es lo que Dios está haciendo con Abraham. Antes de darle todo, Abraham sal fuera, mira las estrellas y dime si las puedes contar. Uno, dos, no puedes. Ok, así será tu descendencia. Te estoy condicionando a saber que tú vas a ser tipo con más descendencia. Tengo que cambiarte la manera de percibir. Entonces, como yo interprete la realidad, eso puede ser todo para mí en lo próximo. Así que prepárese para cosas muy grandes, porque a pesar de que el mundo esté en caos y que yo no creo que se le va a bajar a la respuesta de la naturaleza, hay gente que va a estar por encima de lo que está pasando. Hay gente que el asunto de que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra y a ti no llegará, pueden estar aquí sentados hoy. Hay gente como en el pueblo de Israel, que todo el mundo está apagado sin luz y en la casa de ellos había luz. Hay gente que la analogía de que en todas las casas de los egipcios hay un primogénito muerto, menos en la mía. Eso es una capacidad distinta de interpretar la realidad, por lo cual mi resultado será distinto a los demás. Aquí hay gente sentado que tendrá gente quejándose mucho en los próximos días y tú diciendo, bueno, yo no sé lo que tú me estás hablando, porque a mí me está yendo demasiado bien. ¿Sabía usted que hay gente que se fue de Estados Unidos porque la vida no le funcionó? Y hay otros que llegamos aquí porque no ha ido muy bien y así sucesivamente. Hay gente que se van a París para otro lado. No, yo no paro aquí porque estos médicos están endemoniados. Hay gente que hace lo que sea por venir a París aquí. Es dependiendo de cómo usted vea. Hay gente que dice, yo no me caso con un dominicano, yo no me caso con un boricua. Hay mujeres que dicen, Dios mío, ¿cómo yo hago para que sea un dominicano que Dios me dé? Gente de visión. Digo, no, 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 pérese. Entonces, estamos trabajando en esto. Esto es lo que estamos hablando estos días. Y tiene que ver paralelamente con la ciencia y la ciencia hablando de la última etapa del desarrollo del cerebro que es la corteza, la neocortez y de eso hemos estado hablando. Ahora bien, este proceso de comenzar a ver la realidad desde distintos ángulos podría ser doloroso al principio. ¿Por qué podría ser doloroso al principio? Porque no es fácil salir de tu estado de confort. No es tan sencillo ir a los desconocidos. Abraham, sí, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Ni idea para dónde voy. Aquí yo tengo casa, aquí yo tengo familia, mi papá es rico, mi papá es conocido, es el tipo que vende los cuadros y el astrólogo o llamado brujo de aquí de Tare, ahora me voy para un lugar sin mi papá y no sé para dónde voy. Tú tienes que ser un caballo para este asunto. Sí, eso da miedo, eso te puede cambiar, eso puede ser terrorífico. Por eso no todo el mundo decide ir a un paso más allá porque esa transición al principio puede ser complicada. Entonces, hay gente en nuestro plano que agarra las Merkabat, que son los medios y lo convierten en hogares fijos. Hay cosas que son medios y el terror de la mente racional hace que la gente lo convierta en morada fija, por ejemplo. ¿Tú crees que es fácil? Tú ven y decirle a una gente del tiempo cuando Dios le dijo a Moisés, estamos hablando de un grupo que están en el desierto donde no hay médicos, no hay clínica, ellos son los mismos médicos, ellos son los mismos sacerdotes, Rabí, no hay nada. Salimos de una tierra donde éramos esclavos pero al menos comíamos y teníamos algunas cosas y ahora vamos a una tierra prometida que no sabemos dónde queda, fue Dios que dijo. Esa incertidumbre todo el camino se da una plaga que aparece y es que serpientes venenosas comienzan a morderlos israelitas y ese veneno lo está matando, le está dando fiebre, lo está infectando. Dios, Moisés, habla con Dios y dice, ¿cómo hago? La gente se me está muriendo. Y Dios le dice, vamos a hacer algo, agárrate una asta como de serpiente, así, una imagen, un asunto, y levántalo como una bandera y haz que todo el que sea expuesto a una mordedura de la serpiente, mire esa imagen de serpiente, que dicho sea de paso, ya yo eso lo he dicho muchas veces, es de ahí que traen el logo los doctores, ese loguito que tú ves de los doctores, de una serpiente enroscada, no es satánico como nos enseñaron, es que históricamente ahí en Éxodo dice que el que miraba a la serpiente se sanaba de la mordida. Entonces la idea de los doctores, vengan donde a mí para nosotros sanarlo, es cuestión de, no es satánico. Imagínate tú, uno de los que te dio fiebre mortal, ya estaba delirando, ya estaba acostado, ya te habían diagnosticado casi muerto, llega el diagnóstico, no ven, mira a la serpiente, Dios le dio una salida a Moisés, entonces viene, te entra donde la serpiente y ¡pum! te sana. Tú y tus hijos, y tu mamá, y tu tío, y el barrio se sanó, y tú tan feliz, todos los días tú vienes a dar una ofrenda abajo de la serpiente. Y de momento viene palabra de Dios donde dice, dice Dios que destruyan esta serpiente. Esto se ve lindo técnicamente, pero a la hora que te toca destruir algo, en lo que tú consideras que está vivo gracias a esto, esto va a darte problemas, ahí se va a armo un lagrimeo. Esto recuerda a mí, mi madrastra Daisy, ella tenía una puerquita, una puerquita, un cerdo, tenía nombre, no voy a decir el nombre porque hay una hija mía aquí que se llama igual que como ella le puso, no quiero problema. Daisy sabe que me está viendo. Y hubo una olla en la casa, se metió una brisita contraria económicamente, y hubo que comerse. Usted tenía que estar ahí ese día. Mi madrastra que me está viendo, fue un ataque como si murió un familiar. No comió de la carne. Mi papá la vendió en el barrio porque, o sea, se comió ese día y se le vendieron a algunos vecinos, y mi madrastra estaba trancada en un cuarto dando gritos por su hija cerdita que habían matado. Es decir, ella no disfrutó el momento. ¿Por qué? Porque imagínate, la crió desde chiquita. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay que hacer estos cambios radicales. Es decir, ahora hay que destruir esta imagen de serpiente cuando yo estoy vivo por ella. O sea, el estanque de Betesda, ok, ¿qué te pasó muchacho? Cuando el ángel movía las aguas, yo fui el primero que entré, así que ya no estoy paralítico. Yo era el paralítico del barrio, pero yo no estoy paralítico. Ahora, que vino y que Jesús, que dijo que se olviden de ese estanque, que vengan a él, que él lo va a sanar. O sea, y mi agua, y mi sanidad, y mi historia, ¿quién me la cambia? Y eso trae muchos problemas. Y aunque usted hoy diga que sí, a usted le ha pasado eso con conceptos. Es decir, hay cosas que yo he ministrado, que hay gente que me odia como si yo vine del infierno porque le estoy tocando fibras profundas de cosas que en un momento dado fueron un canal, fueron una bendición, fueron un carro para llevarte, pero no quiere decir que era el fin. Ese era el camino en el que él quería montarte en ese momento para este largo viaje de éxito y de victoria donde tú vas a llegar. Entonces, no es tan fácil subir, porque subir, la idea por la que yo digo, ¿verdad? Humanamente, que Dios quiere subirte la percepción, es poder tener opciones de comunicarse contigo. Te voy a decir por qué. Porque antes de tú oír esta palabra o antes de tú escucharme, si te sueña un día enfermo y una serpiente aparece a picarte, no me mientas, tú vas a creer que es el diablo. Tú vas a reprender de una. Porque una serpiente y la serpiente apareció en Edén. Sí, pero dijo Jesús, como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantada el Hijo del Hombre, para que todo aquel... Es decir, entonces, ya pasó con Pedro, ¿eh? Pedro tiene unas visiones de unos animales, una cosa, y Pedro dice, reprendo al diablo, yo nunca he comido eso. Entonces, Dios tiene que durar la noche entera convenciéndolo, para que le predique a una gente. La noche entera. Entonces, yo me imagino que lo que Dios quiere hacer es, necesito afinar, afinar tu campo, el campo de comunicación que debe haber entre nosotros, porque hasta ahora tú lo tienes muy limitado. Todo lo que te voy a decir, tengo que tener un cuidado extremo, porque puede ser que yo me le aparezca a los discípulos en el mar, para salvarlo, y ellos creyendo que es un fantasma. Yo estoy aquí para ayudarlo, y ellos con un fantasma. Hay un ángel que aparece en una pelea de Israel, donde está Josué, con una espada. ¿Y sabe lo que hace Josué? Lea, casi le doy una puñal al ángel. ¿Quién tú eres? Identifícate. No, espérate, bro, yo vengo como príncipe del ejército de Dios. ¿Me va a matar mi abusador? Porque no hay muchas, no hay muchas maneras, de que un Dios infinito, sin forma, sin espacio, sin tamaño, sin números, sin colores, hable con nosotros, que sí somos finitos. Entonces, ¿qué quiere Él? Suban la percepción, y déjenme más maneras de comunicarme con ustedes. Déjenme más maneras de explicarles realidades y misterios, porque si se les explico ahora, la van a fragmentar en lo que ya ustedes conocen como bueno y malo. Es decir, hay gente ahora mismo, que no califican para ser instrumento de bendición a la tierra, porque probablemente el que no es de su religión quedó fuera. El que no piense como ellos quedó fuera. Entonces, yo me imagino Dios diciendo, yo tendré que utilizarte en ese grupito de los que se parecen a ti. Ojo, yo soy el Dios de los 8 mil millones de habitantes que hay en la tierra, pero a ti te voy a tener que usar entre esos 10, porque cualquiera que piense distinto a ustedes 10, para ti no es bueno. Entonces, yo necesito sacarte de esos 10, y ponerte a hacer influencia en las naciones, pero tienes que subir de piso, porque para ti lo único que existe es el sótano. ¿Está aquí o se fue? Esa comunicación a veces se torna difícil. Mi papá, casi antes de morirse, fue que me vino a revelar un secreto. Mi papá trabajaba en las ferias, así como la que está aquí en la Sourden Boulevard. Los coreanos iban a mi país y montaban un asunto impresionante de ferias. Y contrataron a mi papá y me enseñaron un viaje de cosas raras, para que para mí me lo hicieron pagate y cune, eso engendro. Y mi papá era como un adivino dentro de la feria. Y nosotros, que éramos sus hijos, yo era el más impresionado, porque agarraban al viejo mío a Ariel y le vendaban los ojos aquí. Pues ya tú sabes, aquí se entraba, ok. Entonces, aquí, de espalda total, no hay cámara. ¡Concéntrese, don Cali! ¡Concentrado! ¡Tengo aquí inmediatamente en mis manos algo! ¡Identifíqueme qué es! ¡Una toalla blanca! ¡Dios mío, pero qué es esto! Yo, papi, ¿cómo rayos tú sabes eso? No, no te puedo decir, porque eso es parte del contrato con los coreanos, pero dime. No, no, eso es, tú sabes, mi hijo, dimensiones. Ya viejito, me lo confesó. Me dijo que eran unos códigos de comunicación que tenían entre ellos. Me dijo, te lo explico. Ejemplo, ejemplo. Supongamos que en nuestro código de comunicación, concéntrese quiere decir toalla. Y ahora mismo quiere decir blanca. Y ya no lo sabemos. Así que yo puedo estar en la otra habitación, trancado. Y yo digo, concéntrese ahora mismo y dígame que tengo. Toalla blanca. Era una comunicación interna entre ellos. Eso mismo quiere ser Dios con nosotros. Pero no nos hemos puesto de acuerdo. No tenemos cómo agarrar información infinita. Y te acabo de decir que viene Dios y agarra información infinita, porque hay un tipo llamado Cornelio que dentro de su acuerdo implica liberarlo, bendecirlo, lo que usted quiera. Y quiero que Pedro sea el que me lo evangelice. Y tenemos la noche entera convenciendo a Pedro. ¿Por qué? Porque le traigo una visión a Pedro y pongo unos lienzos y comienzan a caer camarones, langostas. Y a Pedro dentro del sueño, tiene un lío dentro del sueño, porque oye una voz que le dice, levántate, mate y come. Y Pedro dice, en mi vida he comido yo alimentos que no sean kosher. Yo soy un tipo judío. Y no, espérate, no llame inmundo lo que yo he limpiado. Pero la ley dice que entonces cuando se despierta, llega Cornelio y le dice, estoy aquí, ¿cómo que tú estás aquí? ¿Qué tú quieres? No, de eso te pregunto yo a ti. Pero, ¿cómo así? No, un ángel me dijo que viniera donde ti. Y dice Pedro, wow. Ahora fue que entendí. No era animal impuro, era tú que eres gentil y a mi mente tú eres impuro. Así que cuando tú vinieras, yo te iba a rechazar por tú ser un gentil y nosotros los judíos tenemos esta radicalidad. Entonces, lo que Dios me estaba diciendo era que no te llame impuro porque Él te santificó por el plan que tiene contigo. Así que comencemos esta conversación otra vez. Sí, pero duramos la noche entera en este asunto. Pero lo que Dios quiere es ampliar mi percepción y no durar la noche entera convenciéndome porque la vida se trata de eso. En el sentido, Faraón ve un asunto de vaca, gorda, flaca, nunca eras vaca. Era economía mundial. Es que mira, que Mene, Mene, Tequelupalcín no era un profeta en un monte. Era una decisión de reyes. No, que mira, cada vez que hay una información del otro lado y me la quieren hacer saber del lado del mundo finito, ahora hay que ver qué capacidad tiene Él de interpretar eso. A ver si no me va a salir con una locura. A ver, ya yo te dije, si no mando a Yeshúa a salvarlo al mal y van a creer que es un fantasma. A ver, si no mando a un ángel a ayudarlo en una guerra y Josué casi me lo mata creyendo que es un enemigo. A ver, si no le doy una visión a Pedro y Pedro dice que no, que él no come cosas inmundas. Es decir, suban para darle más argumentos porque esos son argumentos de piso uno. Yo quiero que tengamos una comunicación sin que yo tenga que tener tantos riesgos de que tú me mate un ángel. Me está agarrando. Entonces, ahora me hace sentido cuando Jesús llega a la ciudad en las prédicas pasadas que dice, esta ciudad será destruida completamente. ¿Por qué? Porque ustedes no conocieron el tiempo de su visitación. Háblamelo en español. Yo vine con algo ultrapoderoso, pero ustedes no lo interpretaron porque ya sus conceptos ya habían sacado conclusiones humanas. Por lo cual, cuando llega el enviado del cielo a cambiar todo aquí, nadie lo interpretó. Tienen poca manera de interpretar la realidad. No puedo hablar mucho con ustedes. Me tengo que limitar a A, E, I, O, U. Yo no sé si usted se quiere pasar toda la vida en A, E, O, U. Pero yo quiero avanzar. El enemigo número uno de ese nivel de crecimiento es increíblemente tú mismo, mi yo social. ¿Por qué? Es el enemigo número uno por los condicionantes que ya tenemos como familia, como cultura, como religión. Esto no es malo, no deberíamos catalogarlo dentro de algo malo. Esto es lo que es muy limitante porque el otro día dije algo que gracias a Dios que no lo interpretó todo el mundo. Me di cuenta por los 500 mensajes que me entraron preguntándome y sé que se los voy a repetir ahora mismo otra vez y van a quedar algunas lagunas porque es lo normal que pase. Pero yo dije que tome precaución interpretando a un Dios infinito porque un Dios infinito quiere decir que no se puede medir. No sabemos ni su origen ni su final porque no tiene. Eso quiere decir infinito. No tiene ni principio ni fin, no tiene ni arriba ni abajo, no tiene ni blanco ni negro. Es infinito, indescifrable, insoft. No hay como entrar a esa recámara. Habita en luz inaccesible y nadie le ha visto jamás. Cuando yo agarro un concepto que tiene que ver con él, con esa cosa como se llame infinito, Dios o lo que sea y la fragmento en el mundo finito y digo a Dios no le gustan esos zapatos que tiene el profeta. Yo acabo de finitar a un Dios infinito. Porque acabo de decir que sus gustos de zapatos llegaron hasta la conclusión que yo acabo de tomar. No, a Dios no le agrada esto, a Dios no le gusta esto, eso es de Dios, eso es del diablo. Bueno, entonces, dejó de ser infinito y ya tú pusiste sus paredes. Eso es muy peligroso. Peligrosísimo. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, mi yo social está construido de eso. De lo que yo sé, de lo que no sé, de lo que culturalmente es bueno o malo, de lo que es mi religión, mi aprendizaje, en lo que sea y por esa razón, que la gente quiere desmentir eso, nadie lo puede desmentir porque todos nosotros hemos experimentado esa transformación a nivel cíclica. ¿De qué manera? Hay muchas cosas que tú creías que eran malas y ahora no crees que son malas. O al revés. El santo, porque es un viejito santo, yo no me refiero a él nunca de manera despectiva, yo lo utilizo por el nivel de influencia que tenía. El viejito Gigi Ávila se paró y dijo, los televisores son cajones del diablo. Fragmentó al Dios infinito y dijo, a partir de ahora, Dios no llega hasta la revelación de televisión, hasta aquí llegó su límite. Listo. Noticia, Cuchumil, Boricua, queman los televisores. Después aparece una oferta muy bacana de una red de canales, un satélite, un asunto, la cadena del milagro con Gigi Ávila por televisión. Noticia, compren televisor porque ya el viejito arregló con Dios y ya no es del diablo. Lo que pasó aquí fue sus condicionantes haciendo de la de ella. Como mi condicionante actual es que esto es del diablo, enseño esto es del diablo. Pero llegué a la conclusión de que no es del diablo, enseño que no es del diablo. Toda esa gente que nos sigue, siguen como zombi haciendo lo que le dijimos. Lo mismo pasó con lo que ellos llaman pantalla, arete. Duramente un mensaje desde el púlpito explicando que todas esas pantallas eran del diablo. Después mirabas toda su familia, su equipo de trabajo ministrando con pantalla. Cambiaron la idea. Así que lo que hicieron fue interpretar a un Dios infinito y ponerle límites por sus condicionantes sociales. Como lo aprendí, como me lo enseñaron, como lo estudié, como lo percibo, como tú quieras. Entonces, esas condicionantes sociales se convierten en tu peor enemigo a la hora de avanzar. Porque cada vez que puede venir el avance, chocan con tus estructuras fundamentales. Y dicen, cuidado, que esto no es bueno. Y tú comienzas y lo metes dentro del misterio de lo bueno y lo malo. Todo lo filtra por lo bueno y lo malo. Entonces, les voy a poner un ejemplo de lo doloroso que es eso. Ahora mismo, aquí, va a haber sangre. Pero sangre en el alma. Yo te lo voy a probar aquí, a carne viva. Te estoy hablando de gente mía, no, no digas que no, que los humanos van a sangrar. aquí van a sangrar gente dura. Porque voy a aprovechar este concepto, lo voy a exponer aquí y voy a hacer la prueba. Obviamente, usted se va a reír y usted me va a hacer creer que usted es un caballo y que usted domina esto con la palma en su mano. Quizá usted ni duerme esta noche. Vamos a hacerlo en prueba viva. Aquí últimamente yo estoy un poco así loco. Yo digo, yo digo que hubo una mala interpretación de Yeshua de Nazaret cuando dijo nadie llega al Padre si no es por mí. Fue mal interpretado y te voy a decir por qué. Porque él está hablando desde su condición de Mashiach. Es decir, yo he dicho muchas veces que la conciencia de Mashiach le fue descargada de forma gradual a Yeshua. ¿Cómo así? Mashiach es como si fuera un software. De hecho, Mashiach no es un nombre. Cuando tú escuches Mesías no es un nombre es un título. Por eso en la Biblia cuando hablan de matar al rey Saúl David dice libreme Dios de levantar mi mano y la palabra que usa hebreo es contra el Mashiach de Hashem. Contra el ungido porque Mashiach quiere decir ungido no un nombre. El Mashiach que es la diferencia de decir en hebreo Mashiach ungido o Hamashiach que quiere decir el ungido es un software. Por eso Yeshua al principio Dios mío no sabía que era el Mashiach no sabía. Viene María se acabó el vino ¿Cuál problema tú tienes conmigo? Me imagino diciendo compren vino ¿Por qué tú me tienes que llamar a mí? Y siempre era llegó al templo y cogió un látigo y desbarató todo en un momento dado dijo pasa de mí esta copa si tú quieres pasa de mí esta copa padre ¿Por qué tú me has abandonado? O sea llegó un momento donde era como que si no sabía lo que estaba haciendo no es porque Mashiach o sea saber a lo que viniste no me va a decir después que pase de ti esta copa tú sabes lo que significa en español pase de mí esta copa tú puedes mandar otro eso es pase de mí esta copa y quítame esta responsabilidad acabo de ver el panorama de lo que voy a enfrentar y esto es fuerte pásala o sea manda otro quítame pero quiero hacer tu voluntad en pocas palabras la conciencia Mashiach se la fueron gradualmente depositando en ese en ese ser maravilloso llamado Yeshua cuando él dice nadie llega al padre si no es por mí ahora mismo yo puedo puedo leer la sangre corriendo no está diciendo yo soy Jesús y nadie llega si no es por mí está hablando a nivel Mashiach como software divino si no se comporta en cualquiera de sus estructuras como yo como así le echo yo mal a alguien no me han visto ser un altruista alto no me han visto ser una persona que aboga por los demás no me vieron pidiendo misericordia hasta por los que me persiguen no me vieron diciendo perdónalos porque no saben lo que hace a mis peores enemigos ok quieren llegar padre hay que hacer eso si pastor pero es una interpretación de usted entonces déjeme hacer una pregunta un nivel de amor como nadie ha tenido un nivel de empatía de 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 respeto bueno si pero pero no se la compro si no es por Jesús bueno me dio antes de venir con sacar unos cálculos y es que estoy orando por Turquía porque me siento muy triste con lo que está pasando allá el 99% de la población total de Turquía es musulmana son 84 millones de habitantes y me sale un listado cuando termine esta predica pongan en su celular porcentaje de musulmanes por país goce el 99% de Argelia son musulmanes 44 millones el 99% de Irak son musulmanes 43 millones el 97% de Afganistán son musulmanes 40 millones mire que ching hay en Pakistán 95% de pakistaní son musulmanes 220 millones de musulmanes hay una isla hay un país que se llama Mauritania que tiene 5 millones el 100% son todos musulmanes hay varias como las las Maldivas todos son musulmanes mi pregunta es la siguiente todos esos millones de personas son 1800 y pico de millones de musulmanes naciendo nacen crecen se reproducen y mueren siendo musulmanes esa es su cultura esa es su vida tienen generaciones cíclicas en eso lo que tengo que asimilar es de que no importa cuan honrosos hayan sido con sus padres si fueron buenos si hicieron lo correcto si no robaban si no mentían si fueron dignos algunos de ellos ganaron premios nobeles hay 8 premios nobeles entre los árabes de importantes aportes a la humanidad ¿sabe qué? con todo y tu premio nobel te va para el infierno porque tú no sabes ni siquiera quién es Jesús y él es la única puerta así que ustedes son 200 millones incluyendo la madre Teresa de Calcuta y ahí yo nada más metí musulmanes yo no metí católicos yo no metí budistas yo no metí hinduistas yo no metí es decir yo no metí el 87% de la población mundial 87% porque nada más 13% de cristiana así que 87% de la población no son más de 6 mil millones de habitantes todos van a arder en un cardero como una carne frita porque la manera de ello conectar con Dios no fue a través de Jesús de Nazaret yo te voy a dejar esta información hoy no diga nada quédate tranquilito yo sé que tú vas a decir bueno no me importa se van a arder todo en el infierno pero yo tengo mis reservas sobre eso porque yo creo que dentro de sus culturas gente accedió a niveles tan altruistas tan puros no se metieron con nadie no le dañaron la vida a nadie no les robaron a nadie fueron inspiración salvaron vidas fueron doctores trabajaron algunos de gratis no tuvieron la oportunidad de conocer quien era Jesús pero según la doctrina cristiana todos se están quemando en el infierno con todo y lo que hicieron incluyendo los judíos todos porque como yo no han reconocido a Jesús de Nazaret entonces cuando tú tienes esta mentalidad porque que bueno que esa música como de pena está ahí para que cuando tú tienes esta mentalidad que es la que hemos crecido todos tu yo social tiene un entrenamiento a través de una religión de un concepto así que tu manera de ver la realidad y sacar tus conclusiones son de ese concepto por lo cual por lo cual tu círculo es muy limitado para que el infinito te hable ya que lo que sea que el infinito te vaya a decir tiene que incrustarlo dentro de un cerebro que tiene limitaciones porque hasta ahora entiende que el 90% de la humanidad va a coger caldela en el infierno en pocas palabras yo tendría que tratarte ahí en tu grupo yo no puedo pensar en ti en cosas mundiales porque si te doy cosas mundiales probablemente va a venir con la idea de que tú vas a querer meterte en Maldivas que tiene 100% de musulmanes y tú te vas a llenar de unción y vas a decir lo voy a convertir a tu hito entonces como tu configuración social religiosa tiene ese tipo de limitaciones no son malos no creo que se van a perder estoy hablando de como te utilizo para traer luz a este mundo tengo limitaciones contigo entonces creo que se fueron para usted que está en las redes quiero que sepa que todos se han ido y me han dejado aquí un ejemplo duro 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 de lo que estoy trabajando es que dentro de nuestra fe nosotros predicamos mucho en contra de la razón yo tengo series de mensajes cuidado con la razón yo tengo un mensaje que cogió casi un millón de reproducción titulado el espíritu de Grecia destruyendo todo lo que tiene que ver con razonamiento imagínese usted cuando yo tengo que comenzar a estudiar lo que le estoy dando ahora ¿por qué? porque para mí el razonamiento así lo vi siempre iba en contra de la fe y mis mensajes eran fe no es tirarte de un avión con paracaídas fe que te tire sin paracaídas porque Dios es una locura yo no sé ni cómo no me metieron preso no yo debí ir preso en esa época porque eso es lo que yo decía tírese de un paracaídas que eso es fe sin nada y ahí arriba grame Dios va pero ahora estudiando acorde con la ciencia me doy cuenta que el neocortés o la corteza cerebral el nuevo el último desarrollo que ha tenido el cerebro humano básicamente de eso es que se trata su trabajo y ahora ¿cómo hago yo? o sea cuando tú defines razón facultad del ser humano que tiene de pensar de analizar de reflexionar para llegar a una conclusión formar un juicio de determinada conclusión de manera objetiva por las diferentes cosas que vio y analizó no para mí eso es una locura hoy otra definición razón viene del latín ratio que significa cálculo o razonamiento razón habilidad en virtud de la cual el ser humano no solo logra reconocer conceptos sino que tiene la capacidad de cuestionarlos ¿para qué? lo aquí para establecer coherencia ver si hay contradicción y puede inducir o deducir algo diferente a lo que ya conoce en palabras en español sin razón nadie va a aprender algo nuevo ¿por qué? porque la razón es lo que me hace decir espérate espérate ¿qué es el arca de Noé piña del 99? el arca de Noé es donde estaban todos los animales y hubo un diluvio universal ¿qué universal? Jaina se inundó todo Europa África Oceanía los cinco continentes estaban flotando y los animales estaban ahí dentro es el piña del 99 piña del 2022 en Israel en el museo de allá de Israel con unos caballos judíos historiadores arqueólogos explicando que el arca de Noé cuando dicen que hubo un diluvio universal era la interpretación que tenían del momento porque no fue que llovió en el globo terráqueo sino que al llover en esa área donde para ellos es todo lo que hay ¿cómo tú me vas a decir eso a mí? y mi 70 mensajes de que el mundo entero se inundó y ojo cuando te dicen los animales no podían ser todos porque si van a buscar si usted se lee cuántos animales eran tanto de esto cinco de esto tantas parejas de esto y lo calcula se va a necesitar un arca del tamaño de California para meterlo a todo hay una sola manera de entender lo que la arqueología y la historia te está explicando razonando porque la razón te dice ok yo puedo entender que como en ese momento los escritores no tienen GPS no tienen satélite no tienen nada para ellos esto es todo lo que hay así que lo van a interpretar como diluvio universal porque mi capacidad raciocinia dice que esto es lo que hay West Palm Beach es el mundo entero ahora me están explicando cuando pasó lo de West Palm Beach existía África pero no se había descubierto y tenemos información de que África no se inundó tengo dos opciones o decir mentira del diablo de la ciencia y de todo West Palm Beach era lo único y África fue creado después o decir tengo que hacerle un ajuste a mi información entonces ahora entiendo a Pablo diciendo no te conforme este siglo transforma transformate por medio de la renovación del entendimiento que quiere decir eso en español hazle un home day a lo que tú conoces entendiendo de manera distinta la realidad ¿por qué? porque ahora te van a sumar factores arqueológicos históricos y verídicos es como por ejemplo nosotros creímos diciendo que todo eso de la de evolución darwina eso era el diablo y que no ok ¿qué tú vas a hacer con estos fósiles de cerebro del tamaño de un asunto gigante que parece el asunto de la batería en un museo comprobado y que eso era un tipo de humano que tenía el cerebro de esa manera o unos pies que han encontrado de unos gigantes que calzaban 25 tú vas a tener que decir la ciencia en tu cara tú eres un disparate y tú vas a quedar como un ignorante así que acabo de descubrir que lo que yo prediqué toda mi vida de que el razonamiento era del diablo porque razonar era ir en contra de la fe es porque mi concepto de fe era limitado ya que fe para mí es ve a comprar una casa sin dinero que Dios te la va a dar fe para mí era vamos a hacer un evento si Iván anuncia que va a ser en el convention center de Florida ¿cuánto cobran que llamamos ayer? 26 mil el dinero tapa el fe y después el día el corre corre no eso no es fe eso es fanatismo fe es emuná en hebreo y emuná quiere decir confianza pero cuando se le hace una guematría a la palabra es confianza en el entrenamiento y ahí yo he puesto este mismo ejemplo 70 veces vamos para un torneo de fisiculturismo May y yo me van a poner a competir con unos tipos que levantan 500 libras de pecho May tiene 20 años entre puyas May tiene 20 años haciendo ejercicio entrenando en el gym 20 y pico nosotros no vamos de viaje y yo me llevaba a May de viaje para un montón de lugares y tú supiste que tú vas a buscar May a las 8 de la mañana para desayunar y May no está ahí May está en un gimnasio que investigó que está a 70 kilómetros y él cogió un Uber y se fue a hacer ejercicio así que mañana vamos para la competencia yo voy por fe porque lloré la noche entera de que Dios me va a ayudar a levantar 500 libras May va con confianza porque lleva 20 años entrenando con suplementos con dieta y con todo entonces la verdadera fe la tiene él en el entrenamiento que ya tiene por eso Dios le dice a José esfuérzate y sé valiente yo estaré contigo pero ven acá si tú vas a estar conmigo déjame acotarme tú eres Dios ¿quién te va a hacer frente? llévate de mí yo voy a estar contigo pero no sea hombre para que tú veas yo voy a estar contigo esfuérzate y sé valiente yo voy a estar pero yo voy a estar es un código que se va a activar si te veo esforzado y valiente si te veo atemorizado y poco diligente tú no me vas a ver en esa guerra entonces eso es fe fe es ya digerir lo que él me dijo que haga entonces voy a avanzar en eso entonces como para mí fe era irme a levantar 500 libras que usted me iba a ir porque yo iba a dejar la madre ahí en ese ejercicio eso para mí era fe por lo cual razonar era del diablo porque cuando yo razonara y dijera ¿será que la puedo levantar? eso es el diablo poniéndote duda un ser pensando así tengo pocas opciones de tratar siendo Dios ¿por qué? porque para ti la vida es un chiste entonces yo quiero darte un proyecto de un edificio y tú vas a salir a echar aceite a decir que es tuyo cuando yo te quiero dar estrategia de negocio para crear dinero y cuando tenga el dinero lo compres pero no como tu fe es que Dios te lo dio tú te vas a meter y te vas a parar frente como hizo un profeta allá en aduana mi papá trabajaba en aduana y yo un día voy a visitar el viejo mío y veo que llevan a un profeta como entre 10 policías digo oh pero mira el profeta de Dios y conocido el profeta y el viejo me dice tú lo conoces digo viejo ayúdamelo es un amigo mío es un profeta cuando investigamos ¿qué fue? él fue a aduana y se montó en un carro que Dios le dijo que el carro era de él y él iba saliendo en su carro así que preso por robo porque Dios le dijo yo me imagino que en algún momento Dios si le dijo que el carro era pero 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 el carro es tuyo no quiere decir ve montate y llévatelo si no te voy a suplir para que lo compre pero para hacer eso entonces habría que razonar y el razonamiento en ese contexto es del diablo porque eso es tú no tienes fe así que me acabo de dar cuenta que lo que yo dije que era del diablo por mucho tiempo es el trabajo que hace la neocortez que es el que te permite hacer un análisis de la realidad por eso dice habilidad que el hombre tiene para reconocer conceptos cuestionarlos y poder al final sacar una conclusión y eso le permite al hombre aprender porque acabo de enterarme que no era así como yo creía pero si no razona nunca va a crecer ya que lo que tú crees es la verdad absoluta por los siglos de los siglos me está siguiendo solamente se puede crecer utilizando la corteza cerebral y lamentablemente hay que razonar y me duele porque es como si estuviéramos dándole razón a gente que habla en contra de la iglesia por ejemplo tú sabes lo palo que llevó Platón por mí el filósofo Platón llevó palo porque era un gurú de su época pero ahora yo leo a Platón y lo estudio y tengo un convencimiento que me declaro el alumno uno de Platón porque Platón lo que tenía era concepto diferente pero era exactamente todo lo que tenía el SOAR para mí era el cabalista más grande de Grecia ¿qué dice Platón? su idea el mundo de las ideas ¿qué es? es una dimensión que está fuera del plano físico y Platón especifica no tenemos pensamiento nosotros no lo producimos nosotros lo recibimos de esa dimensión llamada idea y hacen unas separaciones diciendo y este mundo es una réplica de ese lo que nosotros hacemos es replicar el mundo de las ideas imitarlo y se pasa diciendo que no vivimos en una realidad y ahí es que él saca el mito de las cavernas y el mito de las cavernas es unos tipos amarrados por pie y mano donde le están proyectando un asunto que para ellos eso es lo único que hay Platón dice no es una mentira detrás del escenario está la verdad y así lo pone él en contraparte el mundo de las ideas es el mundo de la verdad y el mundo que vivimos aquí es el mundo y todo eso lo explica Platón todo digo pero pero Platón yo estudié contigo toda mi vida y no lo sabía ¿dónde me dio el problema con Platón? el problema de los conceptos con los nombres porque Platón dice que la única manera de acceder al mundo de las ideas es a través del razonamiento entonces yo digo ahí tenemos problemas Platón ¿por qué? porque razonamiento en mi lenguaje era algo contra la fe y contra lo espiritual así que Platón todo eso son pensamientos griegos y tú estás paganizando pero ahora la ciencia Platón es 400 años antes de Cristo y cuidado si digo que Pablo tenía mucho de Platón porque ahora tú ves a Pablo diciendo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía y Platón diciendo el mundo de las ideas es el verdadero y el mundo físico es un reflejo y un montón de cosas más entonces la ciencia dice 800 años después que Platón se va que el razonamiento no es otra cosa que no sea el nuevo lo más nuevo del desarrollo de nuestro cerebro capacidad de razonar que es la capacidad de sentarse ahí y decir ven acá yo me tengo que tragar obligado todo lo que ese hombre dice ahí si tú haces eso entonces tú eres sinónimo a un mulo porque porque antes que se desarrollara esta capacidad eso fue lo que pasó históricamente con las religiones que era solamente el cura tenía el derecho de leer y leía en latín y dos o tres ferigreses nadie tenía derecho a una Biblia la Biblia la tenían los caballos los curas así que todo el mundo se tenía que tragar lo que enseñaban ellos y ahí fue que se vendieron miles de indulgencias que era imagínate tú esos mensajes yo yo entré en el modelo mental diciendo ¿por qué se vendieron tantas indulgencias? que eran unos papeles que compraban los multimillonarios para que el Papa lo liberara del infierno el Papa venía y este mentero predicaba vamos a hablar hoy bajo el tema dos en el infierno y uno de camino quiero que sepa que según la proporción de los soles en el infierno hace 35.500 veces más calor que en el sol y cuando nosotros llevamos eso a grado Fahrenheit me imagino hablando de todo el aceite y el friamiento del infierno y cuando termina de interpretar después dice bueno aquí dice en Juan 10 Jesús hablando con los discípulos a quienes ustedes les perdonaran los pecados les serán perdonados ojo no habrá cualquiera Jesús está hablando con sus apóstoles y discípulos es decir nosotros por lo cual no quiero escandalizar a nadie pero mañana habrá venta de indulgencia y si alguien no quiere arder en el infierno en la caldera como una arepa nosotros podemos y entonces ya tú te imaginas la fila de los millonarios déme dos porque porque nadie se sentó a razonar lo que él decía todo era así esa es la verdad absoluta como usted lo dijo eh patrón que hay que hacer y el que se levante a hacer pensamiento es un hereje cuidado usted no tiene derecho ni a cuestionar nada entonces ahora la película de Matrix me hace sentido todo el mundo viviendo su realidad virtual y había un solo que no dormía la noche entera un tarnío diciendo pero y por qué que yo me sueño y como que aparezco en los mismos lugares y como que y tú ves que paraba y en una le dijo a alguien tú has tenido la sensación de que de que está durmiendo y cree que no es una realidad y que entonces hay que se dan cuenta diciendo cuidado hay un tipo dentro de la Matrix que tenemos a todos secuestrados que se está cuestionando algunas cosas no le están pareciendo y a muchos de ustedes le ha pasado eso usted no ha peleado con nadie usted no ha entrado en discusión con nadie pero algunas conclusiones de lo que es el Dios real usted la tiene en un archivo y no la quiere abrir porque si la abre cree que peca como usted lo sabe por los mensajes que me entran por el nivel de influencia que uno tiene pastor se lo digo sinceramente van 22 mil muertos en Turquía entre ellos la mayoría niños entonces yo no entiendo este Dios por esto y lo otro y entonces y ahí te dicen en la Biblia pero aquí en la Biblia habla de que Dios mató muchísimos niños y esto entonces la gente dice le pregunto a mi pastor y me dice que estoy pecando que no me deje engañar del diablo no hay como responderle entonces todos esos bucles mentales te llevan a tener una especie de insatisfacción espiritual dentro por lo cual tú sigue a Dios para que no te causen de impío pero cosas no te cuadran voy a dejar esto aquí porque usted me está asustando padre gracias entonces te puedo ponerle eso ahora que pienso predicar pero voy a tener que cortar porque esto es lo que yo quería decir nosotros explicamos aquí el misterio del ticún ya lo hemos explicado hemos explicado a causa de que pasó Adán comete transgresión cuando Adán comete transgresión envenenamiento por causa de manzana le mete ADN impuro a la población mundial y dice Romanos 3.23 todos pecaron y están todos destituidos de la gloria inclusive lo que no estuvieron en el huerto el día con Adán Romanos 3.10 dice como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno entonces mi pregunta es ¿qué pasó? que como no hay nadie todos fallaron todos pecaron vamos a reparar eso reparar ¿tú escuchaste alguna vez que te dijeron que todos somos pecadores porque Adán pecó? yo no soy Adán bueno tú eres parte de eso y si tú eres parte de eso entonces tú también eres parte de la restauración y eso es lo que se ha entendido y lo que se ha hablado desde ahí ese tema del ticún que dentro de la mística judía es top porque alivia muchas interrogantes en los seres humanos por ejemplo principalmente lo que tienen familiares con discapacidad la gente dice si Dios es perfecto y justo ¿por qué mi hijo nació así? ¿por qué mi hermana apareció así? entonces viene la mística y te dice nació así por un ticún no quiere decir que es malo sino que estamos reparando una caída inicial y probablemente algunas personas aparezcan en la tierra con configuraciones distintas pero no es otra cosa que no sea reparar para llegar al varón perfecto en pocas palabras aquietate todo va a estar bien no es que tú eres malo sino que te tocó esa parte de rectificación aunque usted no lo crea trajo mucho alivio por ejemplo a mí porque yo tenía demasiada interrogante en la vida y todo está bien ahora ¿cómo es que lo lo analizan ellos? ¿cuál es la explicación de ello? impresionante explicación la explicación es que ok tú estás viviendo eso por ejemplo las famosas preguntas ¿por qué nosotros estamos aquí en Estados Unidos con muchísimas comodidades y en Haití se mueren los niños de hambre? ¿por qué en la India se mueren de hambre? porque hay niños que cada que sé yo cuántos puntos segundos se mueren niños de hambre y el suyo come todo lo que le da la gana como no hay ¿cómo explicarlo? no hay en todos los centros religiosos ve y pregúntale al líder y te va a decir Dios sabe lo que hace y usted debería decirle si Dios sabe lo que hace y lo que es cloro y lo que es mistolín y lo que es lo que es Dios sabe lo que hace explícamelo mejor dime por qué si él no hace excepción de personas esos niños mueren de hambre no tienen comida están en una situación y muchos de ellos nacieron bajo esa bajo esa realidad y aquí hay gente que yo veo que son peores que ellos ateos algunos si a ver vamos y tienen facilidades nivel risón entonces como no hay como decirlo te ponen un tranque no pregunte mucho Dios no se cuestiona Dios es bueno Él es perfecto un día lo entenderemos eso está bien pero yo lo quiero entender ahora entonces vino el ticún y bajó el aire el ticún quería decir tranquilo entraron por África pero realmente están cargando un diseño para a través de esa vida de carencia que están teniendo están arreglando el pecado inicial así que no es que son malos sino que le tocó porque dependiendo qué parte del cuerpo de Adán era si el brazo se afectó más la pierna entonces pero todo es un arreglo y todo eso fue perfecto entonces el problema es que luego de eso ¿cómo aparece eso? el Zohar te habla de que son unos ángeles ya yo le he hablado aquí muchas veces son unos ángeles ubicados en el plano cósmico llamado segundo cielo mal llamado segundo cielo que quiere decir mire lo que vamos a hacer ustedes administran el ticún de la humanidad es decir toda la humanidad está ahí yo lo tengo a ustedes aquí en este segundo cielo unos ordenadores grandes unas computadoras ustedes transmítanle a nivel electromecánico manden esas señales a su cuerpo y cada vez que uno de ellos nazca mandale la información y ahí el Zohar te dice que cuando el hombre nace tiene predeterminado qué mujer va a tener cuántos hijos va a tener el dinero que se va a ganar si va a tener salud a qué edad va a morir etcétera etcétera y es que lo agarran con un par de versículos de Jeremia antes que te formaras dentro del vientre te conocí te di por profeta a las naciones bla 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 en pocas palabras una vida preempacada lindo lindo y la manera así para los más investigadores que hay aquí por ejemplo en Gerecí 1 cuando dice dijo Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para los días y los años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre el día y fue así hizo Dios dos grandes lumbreras la mayor que enseñore en el día la menor para que enseñore en la noche hizo también las estrellas y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre ella la tierra para señorear en el día y la noche para separar la luz de las tinieblas bla 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 después viene la ciencia y confirma que el sol y la luna controlan el 100% de las mareas que están en el mar y después te dice la ciencia que el sol aporta vitamina D al ser humano y después uno busca un montón de versículos bíblicos que ayudan toda esta teoría todo esto está bien de hecho hay un libro que lo recomendé y mucha gente lo compró llamado Maguit Meijarrín el ángel de los rectos determinando que cada vez que te pusieron el nombre tu papá creía que estaba inconsciente a la hora de ponerte el nombre pero nunca estuvo inconsciente sino que en el momento que el alma hace contacto con el cuerpo físico como la caída de Adán ocurrió en este plano físico todos pecaron están todos destituidos te van a poner un avatar un cuerpo infectado por veneno inducido por comerse una famosa manzana entonces como ese cuerpo está infectado tiene un ADN de pecado todos pecaron todos están destituidos entonces al tú entrar en ese cuerpo es que le informan al ángel alguien va a ocupar este cuerpo que tiene una sentencia de muerte entonces lo que hacen es que tu papá le mandan una especie de información electromagnética para que le ponga el nombre porque el nombre tiene que ver con tu corrección o tu ticún y esa es la razón por la cual Dios le dice a Abraham vamos a trabajar pero te tengo que cambiar el nombre tú te llamas Abraham vamos a cambiárselo te tengo que poner Abraham pero por qué porque la codificación de ese nombre dice que tú nunca vas a tener hijo lo mismo con Sara tú te llamas Saraí no puedo tú hacer lo que vamos a hacer llamándote Saraí te quito esto te pongo una H una G entonces te va a llamar Sara y ahora sí básicamente el nombre que te puso tu papá fue direccionado por un ángel que antes de ponerte ese nombre tenía vínculo con el ticún la corrección o lo que sea que tú viniste a hacer este mundo es de ahí que muchas religiones orientales hacen que te cambie el nombre los judíos se cambian el nombre ahí es que tú ves fulano habad ben shabad eso quiere decir no te va a llamar Pedro te va a llamar esto no te va a llamar Sara no te va a llamar Saulo ahora te va todos esos cambios de nombre era tratando de decirle para que te alteremos la vida tenemos que alterar tu nombre hay otros espiritualidades que está ahora recientemente renombrando la gente es por eso es tratando de decir con ese nombre no podemos hacer lo que vamos a hacer yo voy a tener un retiro aquí en agosto peligroso peligroso voy a tener un retiro espiritual tres días ya tenemos el lugar separado es un retiro muy muy potente y vamos a todo lo que tiene que ver con esa área pero estamos aquí en CFA cálmate entonces esto esta programación kármica ¿verdad? que es naces en este mundo y por tener este cuerpo de pecado básicamente te tienen que entregar un folder con tu destino tu ticún ese ticún es tu aporte a la reparación del mundo y hay que irlo actualizando es un bucle porque mientras tu aportas daña a otros y todo lo que el hombre siembra cosecha etcétera así que cada vez que dijiste algo de alguien hiciste algo incorrecto robaste esto va al ordenador cósmico y el ordenador cósmico dice ya lo que el tiene que reparar es eso ahora súmamele esto y veselo mandando gradualmente y te llega en los próximos 10 segundos 10 horas 10 días 10 años 10 meses básicamente todo lo que tú vas recibiendo de ahí todas las religiones orientales te dicen como tú trata a los demás te van a tratar a ti o que el universo es un espejo si tú le tiras besitos te va a tirar besitos es tratando de decirte es un ciclo lo que tú siembras lo va a cosechar para atrás todo eso está muy lindo dicho sea de paso dicho sea de paso este concepto es duro de rebatir porque te va a encontrar por ejemplo en Apocalipsis 1.20 donde dice y el misterio de los 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 escandereros de oro las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 escandereros son las 7 iglesias y después en Apocalipsis 2 se dice también apareció una señal en el cielo es aquí el gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y esto y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó en la tierra y el dragón es decir la Biblia hace mucha relación de estrellas con ángeles de hecho la palabra estrella es Magit y Magit en hebreo es ángel guía de ahí es que Yeshua antes de nacer es como dirigido por una estrella mesiánica que donde se parara vinieron los sabios esto es pura Biblia todo eso me parece excelente encontré un punto importante hoy atención mucha atención por favor el punto que encontré fue la Biblia dice la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y la Biblia dice que nacimos en este mundo físico básicamente heredando el pecado fíjate que dice como el pecado entró por un hombre entonces ahí sentadito como te ven tú tienes dos naturalezas marcadas definidas fuertes dentro de ti una al tener un cuerpo la herencia del pecado adámico está en ti ahí dice todos pecaron todos están destituidos bla 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 todos nacemos con pecado pero tiene la imagen del Dios invisible tiene el ADN divino tiene eternidad en el corazón y eso no ha pecado así que tú tienes una parte divina digamos y una parte impura tú tienes una parte pura para de alguna manera explicarlo y una parte impura quizá eso se refería a Yeshua cuando decía no oraron conmigo una hora a la verdad el espíritu está disponible la parte pura pero la carne es débil la parte impura y Pablo decía el mal está en mí quiero hacer bien pero es como si no puedo porque encuentro una ley que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero hacer así que hago lo que no hago y lo que quiero si hago que lío que tú tienes la parte impura y la parte impura dos naturalezas ADN dentro de mí una semilla divina y una semilla impura por venir a este mundo y utilizar el cuerpo de Adán así que el creador se para delante de usted pone dos pastillas una azul y una roja los liceitas agarrarán la azul y los cogiditas agarrarán Dios mío que es esto la pastilla azul dice tómate tu pastilla azul y vive en el mundo imperfecto agarra el destino que te tienen los astros oiga esto de ahí es el misterio de las cartas natales de ahí es que Dios le dice a Abraham antes de escogerlo mira a las estrellas y dime si la puedes contar no está diciendo que mire la estrella que yo voy a hacer con estrellas está diciendo tú vienes de una familia que sabe de astrología porque tu papá era un experto quiero que descifre tu carta y mire lo que dice cuando Abraham mira dice por ahí dice que yo no voy a tener hijos ok esa es la pastilla azul cómetela y vete vive una vida estéril porque así lo determinó el ticún de tus astros y cuál es la opción yo tengo una opción para ti podemos alterar todo ese bucle y toda esa máquina te puede salir de todo ese sistema y tú puedes ser una persona que increíblemente yo sé que esto es nuevo para usted decida tu propio destino decidir mi destino ¿de qué es lo que usted está hablando? el silencio que usted hizo fue el que yo hice cuando escuché esto la primera vez claro porque porque es más fácil recostado por eso que yo he dicho las religiones sin Satán no se iba a poder sostener a Satán el último día de la graduación todo se acabó todo sí hay que traer un par de de títulos reconocemos a Satán un abrazo ahora voy tremendo trabajo vamos a cantar cha 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 lo que sea ¿por qué? porque fue por donde se recostó la humanidad ¿qué te pasó con el matrimonio? el diablo me lo arruinó ¿y qué te pasó? no se metió el diablo y dañó es muy fácil echarle la culpa a otro Adán ¿qué pasó? no fue la mujer que me diste mujer ¿qué pasó? la serpiente me engañó serpiente ¿qué pasó? me imagino que me miró y dije ¿a quién diablo voy a culpar aquí ahora? así que como estamos programados siempre para depender ¿qué es eso? ¿qué va a pasar? tranquilo que voy a orar y Dios lo va no está mal pero siempre depender ¿cómo te fue? ahora si un día atención porque esto ha sido una locura si un día hacemos un análisis de las oraciones que tú tienes no contestadas se acaba el mundo en media hora porque todo el que tiene gente enferma aquí oró escúcheme todo el que tiene alguien que se murió y estuvo enfermo antes es imposible que usted no haya orado por eso usted oró para que Dios no se lo y como quiera se lo llevó mucha gente fue a buscar trabajo y oró y Dios no se lo dio mucha gente en el matrimonio que se le rompió oró y dio al parecer lo que pasa es que la programación mental nos da miedo sacar esa carta porque eso es como si tú fueras en contra de Dios así que no Dios ha sido bueno pero si te hacemos un análisis de todo lo que tú le has pedido Dios ha sido bueno porque tiene mucha deuda tu hogar se arruinó tú estás arrao pero Dios es bueno tú no quieres abrir la carta que demuestra que a ti te ha ido pésimo tú prefieres engañarte engañarte y decir Dios es bueno porque que va a decirle al mundo que Dios empaquete a Pedrén como un tipo peleando Rubel un boceador y ya cuando están así el boceador que le han dado golpe mira que eso no tiene explicación le pregunta a él al manager de él al instructor ¿cómo va la pelea? dice tranquilo mijo mátalo para que empate si tú quieres empate a esta pelea mata al contrario entonces me di cuenta que el posible libre albedrío está aquí el albedrío está ¿qué tú quieres? ¿quieres vivir por lo que el destino te dé? me tiré al destino que sea lo que Dios quiera no él dice que él no quiere que nadie se pierda él dice que su misericordia desde la eternidad y hasta la eternidad él es bueno y es perfecto en todos sus caminos ¿cómo es que mucha gente dijo que sea lo que Dios quiere y el diablo se lo llevó si lo que Dios quiere siempre es bueno me voy ¿verdad? si si usted me lo dijo con su cara mejor vamos a cantar un coro luchó Jacob con el ángel de Jehová escuche escuche entonces mi posible libre albedrío está aquí ¿qué quieres? ¿quieres ser una marioneta del destino? ¿me tiro aquí a lo que Dios quiera? ¿o salgo del bucle del forder que me pusieron cuando encarné en este mundo por usar un cuerpo de un personaje que cayó en su origen ¿verdad? como se conoce históricamente y me dijeron esta es tu realidad toma aquí está lo que te va a ganar lo que te va a pasar el país que va a nacer el ticún está aquí tu destino está aquí ¿quiere destino o quiere irle? eso fue lo que le preguntaron a Neo Neo ¿qué quieres? pastilla azul métete en la matriz y vive toda esa mentira pastilla roja o despierta a la verdad y a la realidad entonces Neo dijo voy a tomar la roja porque no he dormido todos estos días algo no me cuadra pero cuando se despierta se da cuenta que nada más hay como 10 con pastilla roja y 800 millones con pastilla azul así que Neo dijo no mejor méteme allá otra vez es decir ¿qué voy a hacer? ¿cómo vamos a pelear? están en todas partes son todos a la vez usan el sistema la política la religión usan la economía usan todo en poca palabra Neo te vas a enfrentar a todo un sistema que parece imposible de ganarle pero hay un asunto que esto que tú estás teniendo aquí son tus ojos de verdad estos son tus ojos esta es tu boca que está hablando la que tú tienes cuando estás conectada a esa máquina no es la tuya es la que te están proyectando así que quiere vivir de verdad te va a costar esto no es gratis esto va a costar así que por eso Yeshua dice ¿tú quieres venir en pos de mí? sí niégate a ti mismo toma tu cruz y sígueme esto no va a ser fácil tú tienes dos opciones tírate ahí a lo que el destino te dé envuélvete a lo que pase que sea lo que Dios quiera o ven a vivir ven a enfrentar ven entonces ¿qué pasa? no yo yo decido comerme la pastilla roja y la pastilla roja me va a despertar ¿qué pasa cuando la gente se come la pastilla roja? ¿cómo he conocido eso? bíblicamente preste atención a esta parte en Deuteronomio 4 lo explica la Biblia 19 y 20 ahí está la explicación espiritual profunda de lo que es comerse pastilla roja están hablando antes de los asuntos astrales no te incline al ejército de los cielos etcétera no sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército de ellos seas impulsado y te inclines a ellos y les sirva en español en esa parashat el Zohar no te está diciendo te inclines a ellos y les sirva está diciendo no vaya a ser que te rinda y diga ok que sea lo que Dios quiera y que me dirijan como está establecido porque el Señor tu Dios se lo ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos pero ¿qué dice el otro verso? pero ustedes el Señor los tomó y los sacó del horno de hierro de Egipto mire usted lee esa explicación en el nivel Zod y usted le va a temblar el cuerpo porque la explicación Zod es Egipto es en hebreo misraín español estrechez angosto reducido así que lo relacionan con el cuerpo reducido y ¿qué pasa? Israel está metido en Egipto el alma tuya infinita que viene de una dimensión muy alta muy superior está metido dentro de este cuerpo finito ¿cómo hago? para salir a la libertad llévate de Moisés ¿quién es Moisés? intrusión ley ¿qué es ley? no es no haga en hebreo la palabra pecado se relaciona con errar al blanco ¿qué quiere decir errar al blanco? me pusieron un arco una flecha tiré y no di en el centro erré al blanco ¿qué tiene que hacer? instruyete que es Torah intrusión aprende cómo tirar y dar en el en el centro en el target si tú agarras la flecha y el arco y tira y de en el centro eres bueno tirando así que errar es pecaste fallaste en el tiro coge el librito aprende la instrucción y aprende a tirar así que Moisés ven instruyemelo para que den en el centro y salgan de Egipto y vengan a una tierra superior pero este verso dice a todos a todos yo lo puse debajo ponme el versículo anterior que es una cosa no alce tus ojos al cielo viendo el sol la luna las estrellas y todo el ejército no vaya a ser que te impulse y te incline a ello y le sirva en poca palabra no vaya a ser que te tire al destino que sean los astros a través de radiación electromagnética que te dirijan pastor como así usted ha escuchado gente que le da de que la luna antes le decían a esa enfermedad ahora le llaman epilepsia antes le decían lunático quiere decir afectado por las influencias de la luna o que el sol te da vitamina o que las tormentas solares afectan la conducta humana señores Císara dice que peleó con las estrellas todos esos impulsos entran a ti porque es una central de datos administrando por ángeles el ticún mándenmele esto y ellos lo reciben viene Dios y le dice a Israel eso yo se lo concedí a todos los pueblos debajo de los cielos pónganlo ahí porque hay una expresión que no se puede explicar pero mírenlo ahí y le sirva porque el Señor los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos con ese ellos van a tener que vivir por la predeterminación del ticún le van a notar a veces una cena y tío otro en África otro en Europa algunos eran hijos de Clinton otro del diablo todo eso sí pero ustedes no yo lo saqué del horno de hierro en pocas palabras cuando los ángeles vengan a buscar tu listado no te van a encontrar ¿por qué? porque ustedes serán mi Israel que es un código Israel no es una nacionalidad es un código ¿qué quiere decir Israel? lo hemos explicado 30 veces aquí es una composición doble yazar él luz directa con él Israel yazar él tener conexión directa con él él es Dios cuando Jacob pelea con el famoso ángel Jacob dice suéltame que raye el alba en español saldrá el sol y saliendo el sol entonces me bendijo el sol en el árbol de la vida difere tu verdadero yo el que pelea con el yo social que es el que la construcción tomó el pastor piña el que no puede bailar un merenguito ese yo social que tiene que vivir para ustedes ahora hay uno que vive ahí adentro que mucha gente le tiene miedo a su propio yo por las oscuridades que también maneja o conocido como oscuridades entonces Jacob decía si no me bendices no te vas suelta la palabra y que le hace como es bendecirlo que es lo que hace le cambia el nombre al cambiarle el nombre le cambia el destino en pocas palabras esto que dice este folder que era lo tuyo no te va a pasar raye el alba va a salir el sol me voy a conectar con el verdadero yo no el que la sociedad quiere que yo sea entonces cuando sale el tú ahora tú eres Israel conexión directa con Dios así que Israel es una evolución interna en la conciencia de los seres humanos cuando eres Israel no estás obligatoriamente viviendo en la tierra por lo que dicten los astros en tu contra es la única razón por la que nosotros en Hamashia hacemos carta astral ¿tú sabes por qué nosotros hacemos carta astral? porque cuando me hacen mi carta astral y yo le digo lémela es la fotografía exacta que había en el universo cuando tú estabas entrando en este mundo esa fotografía hay una lectura por eso yo le dicen mira los cielos y Abraham dice yo no voy a tener hijos ok eso dice tu fotografía eso dice tu carta natal ahora escúchame a mi cuando yo busco mi carta natal que los judíos ortodoxos no la leen por miedo dice si la lee ya no puede alterar tu destino yo la uso como una referencia ¿tú sabes lo que quiere decir el famoso signo zodiacal por el que tú entraste? es que como tiene un ticún quiere decir tiene que entrar por ahí porque los que entran por ahí mira tú eres que tú eres no sé libra tú vas a tener siempre indecisiones en lo que vas a hacer entonces como yo quiero arreglar eso entra ahí ¿por qué yo miro la carta natal? porque mientras yo me parezca exactamente a lo que dice ahí mi conciencia no está evolucionando a mí me están dirigiendo todo el que se hizo una carta natal y vea que nada de lo que dice ahí te corresponde a ti tú vas bien porque lo que está diciendo es a mí no me controla el sistema astral yo soy Israel mi conciencia está por encima y ahí Dios acaba de decirle a Moisés eso yo se lo concedí a todos los pueblos pero a ti no a ustedes no a ustedes yo tengo otro trato yo lo saqué del horno de hierro yo lo saqué de Egipto y ustedes serán los capitanes del equipo de hecho de hecho mira esto mira esto como capitanes del equipo mira lo que Jesús hace con su muerte y su ministerio mira Gálatas 3 3 y 14 Jesús Mashiach nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición hazlo aquí porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero que más para que en Cristo en Mashiach la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu poca palabra Yeshua sabe lo que tú vas a hacer tú vas a hacer una puerta dimensional para que para que el que entre por ti le damos un pase especial que dice míralo aquí para que la bendición de Abraham alcance a los gentiles en pocas palabras cuando entro por Yeshua a los 5 minutos me dice bienvenido ahora las bendiciones de Abraham también son para ti yo no soy judío Yeshua te acaba de dar un pase especial a este país mire lo mejor explicado aquí en Galatas 3.29 Galatas 3.29 si ustedes son de Cristo ciertamente linaje de Abraham son herederos según la promesa así que una vez más Yeshua lo que hizo por mí no fue meterme en un sistema privado Yeshua dijo entra para donde mí ¿por qué? porque hay una manera hay una puerta por ejemplo tú tienes dos maneras de entrar a este lugar hay un lío de gente en la entrada hay una fila entra por la oficina y aparece aquí entonces Yeshua está diciendo entren por donde mí y mira lo que dice Galatas 3.29 porque si son de Cristo entonces son linaje de Abraham y son herederos de la promesa una vez más entro a la habitación de Yeshua y Yeshua me dice bienvenido te presento tu nueva vida ¿cuál? ahora te van a decir que tú eres el linaje de Abraham y ahora las promesas que eran para los tipos de Abraham también te corresponden a ti en pocas palabras viste que Dios le dijo a ellos que ese ticum de las estrellas no lo tiene que arropar obligado porque para ellos había un trato especial sí bienvenido ahora tú no tienes que vivir una vida determinada los que digan por ahí sino que tú tienes un plan nuevo ¿cuántos pueden adorar la gloria del Señor esta hora? en primera de Pedro 2.9 lo entiendo de una mejor manera ahora cuando él dice ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido si tú lees eso eso es lo que le dice Dios a Israel en el antiguo pacto eso no es una palabra nueva pero ahora ¿por qué Pedro me está metiendo dentro de eso? míralo aquí ¿por qué? para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas su luta admirable ustedes que en otro tiempo no eran pueblo ¿cómo así? tú no eras pueblo tú eras uno más pero que ahora son pueblo ustedes que en un tiempo no habían alcanzado misericordia pero que ahora han alcanzado misericordia en pocas palabras ustedes no tenían acceso a nada pero entraron por la puerta dimensional llamada Yeshua y Yeshua te presentó los méritos de Abraham las promesas de Abraham la misericordia de Abraham los pactos de Abraham así que hay gente que no porque ahora se creen judíos pero ojalá tú porque las promesas todas las de la Biblia son para ellos a la gente que Dios le dice la niña de mis ojos y que yo estaré contigo todos los días y que el enemigo vendrá como río no es cualquier gente es a ellos o sea los que tienen pacto perpetuo con Dios son ellos así que no te tienes que sentir ofendido porque ahora se creen judíos ojalá tú porque tienen un pacto perpetuo con el Dios todopoderoso e indica la Biblia que Yeshua lo que hizo fue meterme dentro del pacto de ellos no alejarme más de ellos ¿por qué? porque a ellos fue que Moisés le dijo ustedes no estarán dirigidos por los astros es decir olvídate de lo que los astros y el ticún estableció sobre ustedes porque si ese ticún decía que por predeterminación tú por entrar a este cuerpo y el ADN de pecado dice que va a tener miseria que te va a morir joven que va a vivir una vida de una olla terrible tú tienes dos opciones o te acuesta a esperar que te muera así o te toma la pastillita roja y dice despierto la conciencia abrámica que hay en mí y me levanto a un nivel superior y altero esa realidad usted no me está agarrando altero esa realidad y me voy por encima de eso y quiero que me pongan parte del equipo capitán ¿qué quiere decir eso? el equipo que va alante los que van dirigiendo la vida a su nombre sea la gloria así que tú tienes dos opciones eres uno más de los que va a los eventos a que te oren que te profeticen a ver que Dios dice o eres de los que va adelante y dirige a los otros y ora, profetiza dirige, ayuda levanta, da, presta cuantos alamos la gloria de Dios ¿qué es lo que tú quieres hacer en la vida? ¿te quieres pasar toda la vida sentado en un asiento viendo a otro? ¿o tú quieres ser de los capitanes que va al frente? para eso para eso ese escenario ese escenario ese escenario requiere una vida de mantenimiento te voy a explicar qué quiere decir eso hay gente que jugando béisbol jugando béisbol yo le he hablado con Wilkin en las ligas menores eran una cosa Alex que Dios mío bateaban 300 que se yo cuánto 30 honrones que se yo cuánto empujadas no se le podía pichar unos terrores en la liga menores cuando llegan a las grandes ligas el asunto cambió batean cero bicicletas no le dan a una bola porque número uno es la big liga es la grande ahí hay unos niveles distintos ahí hay unos videos a ver cuáles son los lanzamientos que tú no puedes batear ahí te analizan de arriba abajo y ojo mantenerse en ese ritmo requiere una fortaleza mayor que la que era mantenerte en liga menor entonces hay gente que se recuesta porque ya llegó hay gente que como llegó se confía mucho hace menos ejercicio hace menos trabajo ya está confiado yo llegué no no era llegar era mantenerte ahí por eso hay gente que nada más llegó y pisó grandes ligas y después tú no volviste a ver más se requería un trabajo se requería un esfuerzo se requería ahorra que tú tenías que trabajar duro eso es lo mismo que ciertos hombres detrás de ciertas mujeres o al revés ay 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 Dios me la tiene que dar de novia se vuelven detallitos compran regalos compran bizcochos compran flores hacen locura escriben 70 cartas se vuelven mira se vuelven changos mandando unos mensajitos puro pájaro tú tienes que verlo pisan se tiran de rodillas si no sé si del cielo cayeron esto una serie de locuras pero en el momento que te la entregaron ya para qué flores para qué carta para qué chocolate ya la tiene entonces se arruina todo y después tú le echas la culpa al diablo no para mantener eso se requería el nivel quizás en el que la conquistaste o al revés entonces ahora ya como está en tus manos ya te olvidaste o lo mismo ese hombre Dios me lo tiene que dar y tú ves que te presenta uff le viene un cafecito cuando está de novio todo es un detallito siempre está pero hay que prancharte esta camisa que la voy arrugada y son mira una cosa increíble ya que lo tienen de marido ya para qué o sea ya esos zapatos de hondo así como alaba a Dios si puede ahora pero ven acá alaba oh ahora tú no aguantas los zapatos porque tú creías que sólo era la conquista cuando llega es lo mismo que muchos trabajos posiciones mira cuando a mí comenzaron a invitarme a todos los congresos tú comienzas a orar tú ves eventos cuando tú estás creciendo espiritual y tú comienzas a ver eventos grandes en tu país y fuera de tu país y tú dices wow que me comiencen a invitar a esos lugares tú sabes las exposiciones 5 mil 7 mil gente pum te meten en todos los congresos pero después hay un problema cada vez que tú estás en uno de esos congresos tienen online viendo el evento 20 mil personas te están viendo de la tierra entera van todos los pastores a vida y por haber así que ese mensaje que tú acabas de dar ahí ni se te ocurra volverlo a predicar porque ya se lo saben de memoria así que ahora te están invitando a otro mañana y después a otro pasado y después tú vas a tener ahora 7 prédicas por semana y hay un grupo que anda contigo para todos los lugares que tú oras para que se mueran o Dios se lo lleve porque tú dices ahora no voy a poder predicar lo que prediqué ayer porque estos tipos andan conmigo y viajaron de lejos a oírme tú no le quieres dar el mismo mensaje entonces tú dices Dios mío que me bajen a triple A porque ahora requiere predicarte una bomba que la gente se puso la mano en la cabeza dijo Dios mío este hombre salió de otro mundo y llaman 7 gente ven tú tienes que oír este predicador y te lo dicen tú llegando varón traje una gente de Arizona viajó 9 horas porque yo le dije tú tienes que oír a este tipo y tú estás ahí tú no tienes nada que predicar y tú dices que se vaya la luz porque esa posición requería un trabajo triple ahora entonces volverte Israel requiere demasiado trabajo de mantenimiento que ahora yo soy Israel y que los astros cuidado que esto no es un chiste pues a mí me da risa ahora no ahora ahora lo que se agarraron es para hacer toda su diablura no que yo soy cabalita no te lo que un carterita yo soy cabalita cabalita no andan ni borracho por ahí ni los cabalitas andan en golden por favor por favor deje su coro entonces que hace Dios Dios le dice vamos a hacer algo con ustedes en particular y esto a ustedes le conviene porque esta vida de Yeshua está vinculada junto con esta gente así que le dice vamos a hacer algo y Dios lo que dice para mantenerse en el sistema Israel y que no te afecte el destino cuidado a lo que dice aquí te presto este libro y le presta un libro cósmico espiritual que la gente los los relaciona como un libro religioso no es un libro religioso es un manual codificado que dicho sea de paso el primero estaba explicado de manera detallada pero Moisés lo rompió el segundo vino codificado por eso hay un montón de cosas que tú no lo vas a entender desde la humanidad en qué sentido que las primeras tablas que Dios escribió estaban explícitas pero Moisés las rompió cuando no entendió el asunto y ahí fue que Dios le dijo vamos a hacerla de nuevo hazte unas copias y las copias vinieron codificadas por eso ahora tú ves que la Biblia dice no matarás y Dios manda a Abraham a recastar a Lot y hay que matar medio mundo para recastar a Lot pero aquí dice no matará porque para entenderla hay que descodificarla y que hicieron las religiones lo tiene como un libro religioso y un montón de cosas que dicen ahí y cuando tú te sientas por eso yo me volví yo me volví un peligro para esos religiosos esos religiosos se sientan conmigo y entonces a mí me tiene como si fuera un apoyador de cosas malas lo que pasa es que la situación cambió por ejemplo por ejemplo yo no soy un propulsor de que la gente se haga tatuaje el que quiera hacer es lo que se lo haga yo no salgo diciendo todos los días hagas un tatuaje yo tengo dos tatuajes el problema es que cuando tú te sientas conmigo tú tienes solamente un versículo en la Biblia busca café échale cremora y siéntate en el frente para que hablemos pero tú te sientas hasta el piño usted está mal ¿por qué? porque aquí en Levítico dice no te harás rasguño por un muerto ni imprimiréis señal alguna en tu cuerpo yo Jehová y ahí dice que no te debe imprimir señal alguna entonces yo te pregunto en ese mismo contexto y dice algo más ahí ese verso o se acabó ahí ah bueno si tiene como 15 versículos más ¿me lo puede leer? claro entonces el otro verso dice y agarrará el día de reposo para santificarlo y cuando siembre algo en el patio de tu casa los primeros cuatro años de producción no lo toques porque son de Dios el quinto año tócalo y cuando estés sembrando en el patio de tu casa no mezcles semillas es decir no puede tener china con yuca y plátano tiene que tener una semilla y cuando te vayas a vestir no tenga mezcla de hilo en tu ropa así que ahora mismo yo tengo problemas porque tengo dos mezclas de ropa era una pieza de un color y no te hará tonsura en tu cabeza y entonces si un listado entonces yo te pregunto amiguito en el mismo versículo que dice no te harás rasguño y ni imagen en tu cuerpo dice que hay que guardar shabat que en tu patio no deben haber mezclas de semillas sembradas que no puede tener ropa de dos tipos de costura que entonces mi pregunta es ¿qué regla tú agarraste para en esta época decir que el tatuaje es pecado pero las demás a ti no te importan en tu casa hay guineo y lechosa sembrada y tú no tienes problema y cuando das fruto tú no te esperas cuatro años para dársela al Señor y a ti no te importa si es shabat o domingo porque tú no guardas el sábado entonces mi pregunta es ¿cómo es que a una tú le das poder y a otras como que no te importa? ¿quién determinó que esa es la única ley que sirve de las otras? hay una sola manera de ganar eso es utilizando el sistema antiguo no sé reprendo al diablo y eso es del diablo la gente que razona entonces podemos razonar y que dijimos que es razonar uso del neocortez donde analizaremos y cuál fue mi análisis bueno hagamos algo ¿dónde tú vives? cuidado hay países que te van a denigrar por eso así que si vas a tener un país que le llaman tercermundista y no te van a querer ni siquiera dar trabajo por tatuaje toma precaución hay países que te van a ver como un delincuente supuestamente en esos seis meses no puede donar sangre si trabaja en Disney te lo tiene que tapar o sea entonces si vive en Centroamérica hay maras salvatruchas que van a depender del tipo del tatuaje entonces nos podemos sentar a analizar la situación sin tener que venir de manera religiosa eso es del diablo porque ya estamos en otra época donde podemos razonar y pensar ¿me está agarrando? entonces entonces ¿qué hace Dios? Dios le dice le voy a entregar este libro y lo voy a meter en un campo minado ¿qué va a pasar aquí? yo le explicaba ese ejemplo por la Torah que Dios le da es un libro que no es humano está codificado hay que saber interpretarlo y Dios le dice a Moisés toma dámele eso a Israel ¿para qué va a servir eso? es la única manera en el que el sistema codificado por los ángeles vestidos de estrella no lo va a afectar así que si tú haces lo que dice aquí camina con libertad diciendo que a ti no te importe como esté la gasolina ni lo que haya determinado porque tú vas a tener tu propia vida espiritual si tú no haces lo que dice ahí así que anda con miedo porque tú no sabes lo que te va a pasar ya que va a depender cómo te fue en tu ticún ok y qué dices cómo yo interpreto este libro este libro yo lo interpreto como lo siguiente ese es un campo que está ahí que tú ves yo veo una alfombra de colores cuidado que tengo ahí 70 bombas en alguno de los cuadritos si hace contacto en que sea con una con explosivos volamos todos y cómo yo sé cuáles tienen explosivos o no lee el libro guardaréis mi día de reposo para santificarlo me parece absurdo sacar un día o camina espérate si no hay 500 bombas entonces a lo que te estoy diciendo ok entonces yo guardo el día de reposo y que ahora brinca si tú quieres wow no explote no explotate no lee lo que dice ahí llévate de mí tú le quitas el mapa al pueblo de Israel y lo fastidiaste su calendario es épico y tú lo ves diciendo y agarrarás pesa y esa fiesta de pesa parece una fiesta de pascua agarramos un chín de jugo de uva nos altamos un chín de pan es una ingeniería divina que habla de unos sistemas de percepción 125 niveles de percepción por ejemplo por ejemplo alguna vez explicaste algo gente lo entendió a la perfección y otro no entendió ni pío alguna vez te diste cuenta que de algunos grupos puedes armonizar con gente y hay otros que no te entran de ninguna manera hay explicaciones que no hay manera de que tú lo entiendas cuando te lo expliquen pero hay cierta gente que te lo explica y tú lo asimila hay gente leyendo cosas explicando cosas que tú no entiendes nada hay otro que tú lo entiendes como que si lo hiciste con él son niveles de percepción de la realidad distribuido en 125 por ejemplo si yo te voy a hablar del piso 2 del edificio solamente podrán entender a plenitud todo lo que están del piso 2 hacia arriba porque lo que están en el piso 1 nunca han visto lo que hay en el 2 así que para ellos tú serás un hereje entender eso te quita presión de encima y sabrás porque hay gente que cuando me oye predicando aquí cree que yo vine de otro mundo vienen de Tampa cuatro horas guiando cogen aviones recomiendan a otros tú tienes que oír a este hombre pero hay otro que dice tú tienes que bloquear a este hombre como así escuchando lo mismo porque solamente lo del piso que yo estoy hacia arriba entenderán pesa es una escalera para aprender cómo fluir en todos los pisos de la realidad y tener a Yeshua diciendo a ustedes le he dado a saber los misterios del reino a estos no quiero 12 ahora después 3 pero ahora 1 como tú sabes con quién hablar cada cosa porque en pesa me dieron un sistema de trabajo de ingeniería me lo leí lo apliqué a mi alma y me pasé ese año entero sabiendo qué decir cuándo decir con quién relacionar entonces la gente no entiende porque a veces voy de viaje y digo solo Wilkin va conmigo y Rubén dice pero y yo pero hay veces que digo solo voy con Wilkin como así como lo hago y a veces vamos pan de Ariel como así pesa es el libro específico de los niveles de percepción de la realidad no que un juguito un juguito como un juguito de por Dios como un jugo y tú ves que ellos en marzo y abril tienen 7 días de celebración beben vino hacen fiesta y nadie tiene ni idea de lo que están haciendo y en Shavuot pasan aquí y tienen una celebración vigilia la noche entera en Yom Kippur ayunan 24 horas y nadie sabe que cada fiesta en las lunas nuevas tocan el chofar en Rosh Hode y qué hacen haciendo esto me parece Dios diciendo cuidadito que hay 70 bombas aquí un paso en falso y te entra el ticún y te agarra y te vuelve pobre en dos días te meten una enfermedad un designio fatal sobre ti porque será lo que determina el destino quiere andar fuera del destino dirigido por mí sí entonces llévate las intrusiones brinca ayuna 24 horas en Yom Kippur todo el mundo va a estar saltándose de arroz hazme caso ayuna da tus diezmos para todo el mundo es una locura pero yo tengo que estar diezmos yo voy a mantener llévate de mí deja que todo el mundo haga cuidado con la Shon Jara no hable de nadie no importa no no critique a nadie deja que todo el mundo haga lo que le dé la gana tú enfócate en lo tuyo y nadie sabe mantenerse en conciencia Israel es un trabajo y qué pasa cuando te meten en esta dimensión te dicen cuidado lo que come y tú ves que todo el mundo se jalta de todo y estos tipos comiendo esta cosita y que no y que no comen esto y que estos si se lo comen y con los calendarios honra a tu papá y tu mamá pero que tantos detalles no son órdenes mire quítese eso de mandamiento no son mandamientos es un manual para no pisar por eso yo le he dicho que las reglas espirituales funcionan a nivel metafísico los ángeles cuando salen a darte un beneficio no miran de qué país tú eres ni de qué religión tú eres ellos salen con un con un determinado caso aprobado los nombres que voy a mencionar pasen aquí dicen de qué país tú eres eso es como funcionan las reglas mecánicas hay un un enchufle ahí tiene dos ventes métele un dedo después de orar siete horas o después de ayunar un día entero cualquiera de las dos te va de un corrientazo porque la corriente no le importa cuánto tú oraste tiene corriente y si hace contacto te va a electrocutar el mundo espiritual funciona así por eso colgate al día de hoy hay ochenta y cinco mil pastas de dientes comprobadas técnicamente que son mejores que colgate y siguen siendo número uno en venta porque ya la colgate es como que manualmente tú vas y la buscas porque los tipos diezman un noventa por ciento ya no quieren nada ya se han ganado tanto que dicen cogemos el diez y diezmamos noventa pero pastor pueden que sean impíos ojalá y sean asesinos el mundo espiritual no dice no le den diezmo porque son asesinos funciona a nivel espiritual y mecánico aquí tienen que tener provisión que el diablo se lo lleve devolverse a Israel por lo menos en este contexto de realidad es aprender esto porque ahora el sistema como se llama la tecnología CRISPR es una locura usted ha visto ahora lo que está pasando con la tecnología CRISPR esto se va a hacer muy famoso en los próximos días anótelo ahora la ciencia a través de la genética agarran el semen del hombre y en una máquina configuran como va a salir el muchacho que color de ojo quiere como el azul como lo quiere blanco o negro como un tipo allá un periodista en mi país que lo acusaron de racismo usted es racista y en este país yo racista jamás usted no yo no a mi me da lo mismo un blanco con un maldito negro yo no yo no yo no claro que es racista como lo quiere blanco o negro con lo negrito quiere ojo azul esto pueden ver si viene desformado la persona pueden ver si viene con un pie menos no ponmele los dos pies que vienen y se van a convertir en una especie de alteradores del mundo de los jim que son el ticún astral en pocas palabras te le vamos a quitar el ticún a la gente pero esto es mecánico en algún momento va a fallar Dios te dice yo te ofrezco que te escape de esa realidad ticúnica a través de una vida de victoria a través de una vida de honor a través de una vida específica si lo hace no tiene que tener miedo de las clonaciones que si me voy a morir que si no funcionó que si no 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 voy a tener victoria y no me va a importar los efectos de nada eso significa ser Israel por eso cuáles son las características de Israel a nivel de país pero yo he dicho que un nivel de conciencia a nivel de porcentaje número uno en premios nobles parece como si tuvieran un cerebro aparte siendo un puñito de gente descubren todas las cosas que cambia el mundo el sistema de seguridad más potente del mundo todos los días inventan un asunto nuevo para aportarle a la humanidad es un país con 300 millones de enemigos y nadie lo puede tocar el mejor lugar para vivir de todo oriente el más próspero de todo a pesar de que Arabia está lleno de petróleo ellos son los más prósperos nadie entiende como este grupo de personas no muere de cáncer como los demás no se divorcia como los demás esto tienen un manual saben y para todo el mundo es una locura pero ellos si lo interpretan a nivel espiritual lo que le están dando es como caminar en un campo minado por esa razón me da risa cuando nosotros tratamos de a los occidentales decirles hagamos pesa y yo pregunto ¿cuánto hay anotado? la gente no sabe porque ese día te van a resetear el año entero y el año entero puede depender dependiendo como te vaya ese día ¿qué pasa en Israel? que los vuelos se ponen el triple porque todos suben a Jerusalén a estar allá viajan de todo el mundo los hoteles se llenan ¿por qué esta gente es distinta? porque ellos saben las reglas de juego aquí no aquí te la dan con cucharita y todavía tú crees que te están engañando entonces yo vengo a decirte tiene dos opciones cómete tu patillista azul y deja que el destino te lleve va un va y ven dependiendo vamos a ver qué va a pasar con la economía quiere que le diga la verdad me dan tres pepinos la economía de este país no me importa no estoy ni leyendo de economía no que si las monedas no que si las criptomonedas a mí no me importan ni las criptomonedas ni las anticriptomonedas mi economía está asegurada porque tengo confianza en el creador y estoy tratando de andar por el mapa que me libra del mundo de las minas no sé si me está oyendo me va a ir bien tendré éxito tendré victoria no sé lo que va a pasar por eso le dije que en pandemia fue mi mejor año lo siento sé que hay gente que perdió y llevo a guardarle honor solo te lo estoy diciendo en pandemia compré casa en pandemia subí mi finanza en pandemia subió la escuela ¿en por qué? porque no me estoy rigiendo por lo que digan los astros me importan tres pepitos la configuración astral que haya trataré cada día de andar por el manual de vida porque ese manual me hará caminar en un campo minado y caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra más a mí no llegará no sé si me está oyendo eso va a alterar tus genes porque la Biblia dice que como el hombre piensa tal es él entonces comienzas a vivir una conducta y te alteran los genes así que ¿qué quiere decir genes alterados? que este cuerpo de Jonathan Piña pertenece al sistema caído de Adán pero yo le di más fuerza al ADN divino a la eternidad por dentro a la esencia de Dios a la imagen y semejanza del Altísimo por lo cual mi organismo asimiló los genes de arriba usted no me está agarrando los genes de arriba por eso cuando otros estén en miseria tú tendrás provisión cuando otros estén esperando qué va a pasar en el futuro el futuro está dentro de mí yo no espero que el futuro venga el futuro para mí es pasado póngase de pie por favor yo no estoy esperando a ver qué va a pasar en el futuro el futuro está esperando por mí yo no por él en los próximos días voy a probar los sistemas que están ocurriendo de alteración genética a través de induciones de mutación visual se acuerda de Jacob y las ovejas para que salieran pintas y esto visual para alterar los genes o por lo que escuche cuidado con lo que escucha porque se te puede añadir dependiendo lo que yo vea lo que escuche lo que yo hable y lo que yo proyecte va a ser la configuración que van a recibir mis genes así que si en los próximos días tú cuida lo que oyes tú cuida lo que ves automáticamente va a cuidar tus emociones no es porque lo que tú oyes está muy relacionado como te va a sentir entonces tu organismo se va a actualizar tu organismo se va a actualizar va a ocurrir una alteración genética que eso va a ser los próximos temas que vamos a alteración probada probada por la ciencia probada alteración genética usted escuchó la biblia que dice redificarán las ruinas antiguas y restaurarán los asolamientos que quiere decir métase a mi familia vaya venga vamos a abrir los libros de los piñas vaya a ver mi papá morir básicamente joven enfermo de diabetes mi mamá morirse joven también con diabetes vaya a ver a los piñas se fueron muriendo todos todos uno por uno jóvenes sin casa deprimido en mi familia salieron por noticias tirándose de edificios depresivos así que el gen de este cuerpo humano dice depresivo morir joven y demás pero este gen humano recibió una alteración genética y le pusimos los genes de la eternidad de Dios por dentro de la imagen y semejanza del altísimo que está en mi así que por eso dice redificarán las ruinas antiguas que quiere decir redificarán las ruinas antiguas que ahora los hijos que salgan de mi salen bajo esta configuración mental que yo tengo mis hijos ahora morirán de vejez mis hijos tendrán propiedades mis hijos serán felices no habrá depresión porque yo vine a rectificar las ruinas antiguas te estoy diciendo de que ni se le ocurra porque le dijeron que tu mamá murió de cáncer que tu papá murió joven que tu familia todo el mundo se divorció hoy párate y dime me importa tres pepinos lo que pasó con mi familia yo vengo a alterar mi vida familiar yo vengo a alterar mi línea geológica alguien está listo para ver cómo crece en tu gente cómo avanza tus hijos cuantos alaban la gloria de Dios que tu poder te sienta hoy ven a tu reino que se haga aquí tu voluntad lo ven en cielo aleluya aleluya aprovecha esta dimensión venga corriendo entrega su ofrenda y sus diezmos que se haga tu reino que se haga aquí tu voluntad lo ven en cielo aleluya aleluya que te sea dado mil veces más la sed acá ofrenda es un es una excusa divina para prosperarte las ofrendas y diezmos son excusa divina para prosperar tu casa esa excusa divina para sacarte de vivir de lo poquito que te puede dar este mundo de lo necesario que te puede dar este mundo levanta sus manos que estoy hablando estoy hablando de vivir como el cielo dijo quiero que en tu ADN escuche esto tu ADN puede escuchar tu Dios es dueño del oro y de la plata en la dimensión de tu Dios no hay miseria ni escasez ni límite tu Dios es todopoderoso a tu Dios fue dada la riqueza el poder la gloria y los reinos por los siglos de los siglos tú eres su descendencia en la tierra tú eres su representación en la tierra tú eres la representación del equipo capitán tú sales a ayudar a activar a bendecir a restaurar a levantar a dar a prestar por eso dice que tú irás delante tú serás cabeza no sé si me está oyendo que tú vas a redificar las ruinas antiguas que tu descendencia será conocida entre las naciones es porque tú las vas a alterar le estoy hablando al equipo élite le estoy hablando al equipo capitán le estoy hablando al equipo que va de frente le estoy hablando al equipo que va a bendecir a otros a otros a otros oh aleluya 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 aprovecha esta dimensión y renuncia renuncia a todo designio a todo designio de maldiciones ancestrales no me tengo que morir de diabetes no me tengo que morir de los que murieron mis antepasados no me tengo que morir jóvenes como mis padres no tengo que vivir en miseria como mis padres no tengo que tener depresión soy luz soy vida soy gozo soy paz soy alegría soy provisión soy bendición soy ayuda soy luz oh aleluya todo lo que respira adoro a Dios el cielo aquí está ocurriendo una intervención divina intervención divina intervención divina tuyo es el reino tuyo el poder tuya es la gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo es el reino tuyo el poder tuya es la gloria por siempre amén tuyo tuyo es el reino tuyo el poder es tuya es la gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo el poder es tuya es la gloria por siempre amén levante sus manos por favor le estoy hablando al equipo capitán entre los seres humanos le estoy hablando al equipo ejemplo le estoy hablando al equipo que va adelante al Israel cósmico espiritual le estoy hablando al estirpe divina la sal de la tierra la luz de este mundo le estoy hablando al sazón de este mundo despierta tu realidad espiritual despierta tu realidad espiritual despierta al destino profético distinto a lo que se determine en el ticún no soy esclavo de ningún ticún no soy esclavo de ninguna determinación astrológica soy sal de esta tierra soy luz de este mundo soy solución a los problemas de este mundo soy luz cuando tú llegues dirán llegó la luz cuando tú llegues dirán llegó la bendición a esta casa la gente correrá a estar cerca tuyo la gente querrá que tú lo visites la gente querrá estar contigo a causa de la luz divina en ti se rompen las maldiciones levanta sus manos que se están rompiendo estoy hablando las maldiciones en tu línea familiar toda maldición de enfermedad se desarraiga de tu alma ahora toda maldición de miseria se desarraiga de tu alma ahora toda maldición de depresión se desarraiga de tu alma ahora cae por tierra los pactos ancestrales las maldiciones los genes afectados fuera se rompen fuera fuera entra la nueva vida entra la nueva vida entra la nueva vida la vida de Dios la vida de Dios la vida de Dios aleluya aleluya tu y yo este reino tu y yo el poder es tu alma es la gloria por siempre amor tu y yo el poder tu y yo es la gloria por siempre y yo llevaré jeja donai beish mereja ya era donai panabeleja dijo neka y sadonai panabeleja beish hashem leha shalom hashem te bendiga y te guarde haga resplandecer su rostro sobre ti alce a ti su mirada tenga de ti misericordia y ponga en ti paz quiero que escuche esto antes de irnos sal hoy de aquí con una determinación firme con confianza es decir con fe de que tu dios tu mesías te dieron poder para salir del designio del ticún del designio del cuerpo caído del designio del mundo astral voy a salir por esa puerta y voy a escribir un nuevo destino en mi vida soy linaje escogido soy nación santa soy pueblo adquirido por dios para anunciar las virtudes del que me llamó de las tinieblas su luz admirable soy sal de la tierra y luz del mundo quiere decir yo le doy sazón a este mundo y yo ilumino este mundo con mi vida y mis hechos saldré a iluminar saldré a vivir saldré a disfrutar y a cambiar por eso no tengo miedo de lo que diga la genética mía no me voy a morir de esa enfermedad no me voy a morir de esas edades que murieron mis ancestros mi familia no será igual mis hijos no morirán igual porque yo soy Israel cósmico soy linaje escogido soy nación santa y mi historia hay que reescribirla por esa razón ningún piña ha podido hacer nada en mi línea geonológica así que desde ya comenzamos a cambiar esa realidad fue cuestión de decisión y es lo que vas a hacer al salir de aquí hoy saldrás de aquí diciendo los mata los low los martines los figueroa los acevedo los lo que sea vamos a cambiar este mundo Dios mío Aleluya soy luz soy luz alguien diga soy luz soy sal Aleluya es la gloria por siempre amén Aleluya es el reino tuyo el poder es tuya es la gloria por siempre amén Aleluya alguien grite amén y quiero que celebre por un minuto celebra con gozo por un minuto y que celebramos mi destino nuevo mi vida de éxito mi vida de provisión mi vida de salud mi vida de expansión mi vida de victoria la alteración de mi vida dele cinco a alguien abraza a alguien Aleluya dele otro aplauso fuerte al rey de reyes a alguien